Hola, mi nombre es Frankie Piña, soy gestora cultural afuncada en Chicago. Soy codirectora del Festival de Artes Pilsen Pes, directora y editoría de la revista El Baisman y copresentadora del programa Puntos de Encuentro. Creo que las tres plataformas están relacionadas entre sí. En una hacemos crítica, en la que entrevistamos a los artistas y ya en el festival creamos todo para que el artista se exprese desde el escenario. Ahora bien, creo que uno de los eventos que más satisfacciones me trajo fue la presentación de Celso Piña en el 2019, ya que él mismo pidió estar presente en este festival y fue el último concierto que él diera en vida. Y por último, la palabra que más me encanta es backstage o entre bastidores, porque creo que ahí sucede la producción más interesante antes de cualquier granaje. Gracias.